Y si ustedes están pensando en viajar a la provincia de Santa Elena, les tenemos una excelente opción. Hotel Chip Ipe que brinda comodidades para hacer sentir en casa a sus huéspedes. De Hispano nos presenta un informe. Hace dos años y medio Hotel Chip Ipe atiende a todos los ecuatorianos, brindándole las comodidades que se merecen para unas vacaciones. Es por ello que la acogida ha sido... Tanto en lo que es alojamientos, como en la alimentación, platos muy variados, una carta bastante extensa, comidas de la playa, pescado, todo lo que es marisco. Cuentan con la infraestructura necesaria para que puedan disfrutar junto a sus amigos o familiares. Nuestras habitaciones contamos con 17 habitaciones, de las cuales hay patrimoniales, dobles, triples, cuentan con agua caliente, aire acondicionado, telecable. Y afuera de nuestros servicios tenemos dos restaurantes, el hotel contamos, y dos piscinas tenemos. Y con agua para la época de verano, con agua temperada. En Hotel Chip Ipe quieren hacerlo sentir como en casa. Destacamos la atención, la buena atención que tenemos para nuestros huespres, y estamos nosotros para servirnos a todos los huespres que nos llegan acá. Estamos bastante contentos con el tiempo que tenemos nosotros de haber hecho la apertura del hotel. Está muy cercano a la playa, y solo esperan por usted. Gracias por venir. Gracias. Gracias por ver el video.